Mi amigos, hemos nosotros en este programa hablado muchísimo, muchos minutos, diría que hasta horas, acerca de la precarización de la educación en Panamá. Es una realidad inobjetable. Eso es parte de un ignominioso pasado reciente. El Ministerio de Educación ha dado a conocer que hay una situación que para nada debe sorprender a muchos y que en las primeras semanas de clases han confirmado ese rezago en el aprendizaje de los niños y niñas de tercer grado. ¿Saben por qué? Porque estos niños no saben ni leer ni escribir. Tercer grado. Y ellos además tienen un problema muy severo propio de las circunstancias recientemente vividas y es de problemas de adaptación. Entonces, la adaptación a las clases presenciales es lo que quiero decir. Pero tienen otro elemento que nosotros también en este programa hemos mencionado y es que sufren de estrés, de tensión y depresión. Eso no únicamente se concentra en los niños y niñas, sino también que está en los hogares, porque uno de los saldos negativos que ha dejado la pandemia es la situación tensa que se vive en muchos hogares a nivel no únicamente de Paramá, sino a nivel del mundo. Entonces, hay que comenzar a analizar esto porque no únicamente en cuanto a los niños y niñas que dije que no saben leer ni escribir y están ya en tercer grado de primaria, sino que los niños que están en los quintos grados, no, en los cuartos y quintos grados, se ha descubierto que tienen o han revelado una baja comprensión lectura o lectora, o sea, no entienden lo que leen, no comprenden lo que leen. Entonces, se está anunciando que para el mes de septiembre y octubre, el Ministerio de Educación va a realizar otra prueba para medir el alcance de los planes de intención pedagógica y ver qué falta para hacer los ajustes para que se alcance o se logre la recuperación del aprendizaje, sobre todo por las secuelas, las secuelas socioemocionales en el desempeño de los niños. Esa es una situación que era predecible y que no sé si se habrán tomado las medidas correspondientes. En este programa nosotros, en este caso, este servidor, llamó a la Ministra de Educación, antes que esto se supiera, estamos hablando de más de una semana atrás, hablé con el director de Relaciones Públicas, que trabajó en esta empresa, periodista que trabajó en esta empresa, se llama Garibaldo Carrión. Expresé también el interés nuestro en ver y analizar el tema de la situación de la educación en Panamá, producto de lo que hemos estado escuchando. Los muchos comentarios que nos hacen personas, y muchos no los conozco, pero que tienen la confianza de acercarse a nosotros para exponernos sus preocupaciones. Esa era una. Eso motivó, por una parte, que invitáramos a la Ministra, pero además Milton me dijo, en un momento determinado que la Ministra o alguien del Ministerio había externado su interés en que la Ministra viniera a participar en Infoanálisis. No obstante, en base a eso también la llamé, escribí, no recibí respuesta. No sé si es que ha cambiado su número de teléfono, su dirección de WhatsApp. Igual hice con el director de Relaciones Públicas, como dije, Garibaldo Carrión. Tampoco he recibido una respuesta ni siquiera de cortesía de que está ocupada, tiene muchas cosas que hacer, le interesan otros temas, no sé. Entonces, ese es uno de los problemas que hay cuando los funcionarios no cumplen con la misión y la obligación de informar a la ciudadanía, sino que esperan que el agua llegue a niveles altos para entonces comenzar a dar a conocer este tipo de situaciones críticas. Esto no es nada novedoso, este no es otra cosa que otro episodio más que vemos nosotros en una educación, que es una preocupación emblemática que hay en nuestra historia. Llamo la atención en ese sentido, porque vamos a tener otra generación perdida. Estos niños que serán mañana adultos y que llegarán algunos a secundaria con deficiencias, deficiencias muy severas en cuanto a su desarrollo de sus capacidades. Así que lo pongo sobre la mesa para que eso quede una constancia para presentes y futuros, porque si se trata de una negligencia, eso sería inexcusable. Y otro de los elementos que son también motivo de vergüenza es que todos los años, cuando comienzan las clases, las escuelas todas no están listas. Número importante de escuelas no están terminadas. ¿Y saben qué? Aquí hubo una situación pre y post pandemia que dio suficiente tiempo para que tuviera la oportunidad de romper ese mal endémico ya en la educación. Y aparentemente no se tomó en cuenta ese espacio que les permitía una situación post trágica como fuera de la pandemia. Pongo sobre la mesa esto porque reitero, vamos a tener una generación, un futuro, con una preparación académica muy deficiente que va a impactar muchísimo en nuestra sociedad y en nuestra economía. Milton Camila, lo dejo ahí para que ustedes vayan al respecto. Realmente hablábamos a lo largo de la pandemia de los efectos en los niños y los adolescentes que no estaban asistiendo a clases. Hay efectos no solamente en las lagunas académicas que se pudieran estar provocando, pero también en aspectos socio afectivos. La no interacción con compañeritos de su propia edad tiene efectos a veces duraderos. Los niños que están entrando a segundo o tercer grado sin haber convivido lo que ha sido el kinder o el primero o el segundo grado con sus compañeritos, pues le cuesta esa interacción. Y por otra parte, los adolescentes, muchachos y muchachas de 12, 13, 14 años que no han interactuado con más que dos o tres personas de su edad en estos dos años tienen que tener secuelas y es un tema que nos tiene que preocupar a todos y que tenemos que respaldar todos en la atención que esto merece. Y creo que el ministerio, aparte de los retos físicos, de tener escuelas adecuadamente dotadas, tiene retos en el aspecto de los psicólogos, de los orientadores y de los propios docentes que tienen que recibir a estos niños, niñas, jóvenes, con este tipo de carencias socio afectivas que atender en particular. Y lamentablemente también tenemos que decir que por más que un ministerio, no importa en qué época, se preocupe de tener las escuelas listas, hay evidencia de que muchas de las vandalizaciones que se hacen en las escuelas las hacen los vecinos de la escuela, los padres o hijos o hermanos de los que van a esa escuela, se meten a vandalizar. O los propios alumnos probablemente o exalumnos se meten a vandalizar. Entonces tenemos un problema cultural muy grave, porque así como hay escuelas que siempre están en situación de deterioro, hay escuelas que están en buenas condiciones. Y eso indica el cariño que le ponen los alumnos, los padres de familia y los vecinos del lugar más allá de las inversiones que pueda o no hacer el Ministerio de Educación. Ojo, el sistema para tener 3.200 o 3.500 escuelas todas en punto al periodo de inicio de clases tiene carencias, eso es evidente. En parte hay un aspecto procesal. Se aprueba el presupuesto general del Estado en diciembre. Se pone en línea. Eso es un tema de Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas a veces en febrero. O sea, se perdió enero. Entonces hay que hacer un contrato para que las escuelas estén listas en marzo o abril a más tardar. Pero no hay tiempo, porque entre que tú haces la licitación, contratas y se atiende la necesidad, lo que le queda a quien tiene el contrato es un mes o menos. Hay un problema que tenemos que resolver a nivel de los procesos mediante los cuales se hacen estas contrataciones de mantenimiento escolar o de reparación. Por otra parte, tiene los fondos del FESE, el seguro educativo, que lo administran muchas veces los directores de escuelas y que no saben los procedimientos. Entonces, o no usan el dinero y se quedan ahí esos fondos que son para que los baños estén bien, para que la escuela esté bien. O los usan mal e incurren esos directores en probable delito de especulado, no porque se lo hayan robado, sino porque no saben los procedimientos de contratación y lo hacen a su mejor sentido. Entonces hay mucho que hacer en el tema de administración escolar. Pero en este momento, probablemente más urgente es el tema socio afectivo con el que están llegando los estudiantes luego de la pandemia. Me gustaría agregar dos temas. A regreso, Camila, con mucho gusto opina porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales aquí en Infoanálisis. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos de Omega Estéreo y de Infoanálisis, continuamos analizando aquí la información que ha surgido por parte del Ministerio de Educación, en la cual reportan con mucha preocupación para todos que los niños de tercer grado no saben ni leer ni escribir en este momento y que los de cuarto y quinto grado tienen falta de comprensión de lo que leen. Entonces, es un imperativo categórico para nosotros el poder tocar ese tema con responsabilidad. Camila. Sí, me gustaría atender ciertos temas estructurales. El señor Milton hablaba del FESE. Constantemente hay quejas administrativos de escuelas de que no logran tener acceso a los fondos. Así que definitivamente el tema del FESE debe ser atendido, sea para facilitar el proceso o dar capacitaciones o si verdaderamente hay un obstáculo administrativo que no está permitiendo un uso rápido de los mismos. Incluso en algunos casos los directores se quejan de que no puede contratar, por ejemplo, trabajadores de limpieza de un plantel, por ejemplo, porque no tienen acceso a fondos para hacerlo. Como información, en el sitio web del Ministerio de Educación hay uno o dos manuales de cómo se debe usar el FESE y la Fiscalía General de Cuentas, que es la entidad que le tocaría perseguir el delito de peculado en este caso, da cursos a los directores de escuelas de cómo usar el FESE para que no incurran en peculado. Esa información está. Es que yo no estoy hablando de peculado, yo estoy hablando... Los grupos de padres de familia han sido en muchas ocasiones objeto y sujeto de denuncias de malos manejos por parte de los que manejan exactamente... Por eso, lo que pasa es que no todos... El mal uso... No, el mal uso de fondos, aunque no haya dolo, es peculado. Se llama peculado de uso. No, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Y quizás si hay casos de corrupción en el uso del FESE. Estoy hablando de la falta de capacidad de utilizarlo. Porque no sé si hay un obstáculo administrativo, no sé si algo está fallando en el proceso, si alguien nos está dando un clic. Yo desconozco cuál exactamente es el problema, pero hay un problema. Hay todo esto y hay una falta de docencia de parte de la Contraloría, que está tratando de suplir la Fiscalía General de Cuentas, hasta donde yo sé. Pero la Contraloría es la entidad que tiene mejor capacidad de explicarle a los directores de escuelas cómo se deben usar estos fondos sin incurrir en un peculado. De acuerdo, pero insisto en que quizás se requiere también una revisión del proceso. También. Para no dejar, para no dejar, incluir obviamente a los directores para ver si hay algo particular que no les está permitiendo usar el FESE. Adicionalmente, otro asunto estructural que yo veo que discutimos con el mal estado de las escuelas. Y Don Milton tiene razón al hablar de que son tres mil y tantos centros educativos. Quizás sea hora de considerar soluciones un poco más creativas. Y que en vez de que la infraestructura escolar esté centralizada en el Ministerio de Educación, pensar en la posibilidad o estudiar la idea de que puedan ser los municipios los que se encarguen de sus escuelas. O sea, en otros países y con cierto éxito. Exacto. Las escuelas son propiedad de los municipios, las escuelas oficiales. Y el Estado, el gobierno central, le transfiera a los municipios fondos para que las puedan mantener adecuadamente. Exacto, que sea parte de la descentralización o que haya una partida adicional. No sé, eso se puede estudiar. Pero sí me parece que es hora de pensar en la descentralización del cuidado de la infraestructura escolar. Yo creo que es algo que quizás ha tratado, desconozco, pero creo que ya es hora. ¿Saben qué? Y asimismo, también hace falta una reforma integral del currículum, porque como hemos mencionado en este programa anteriormente, no puede ser que no haya habido una reforma educativa desde quién sabe cuándo, porque la del 79 fracasó. Así que, ¿cuándo fue la última reforma educativa en Panamá? Pero ¿saben qué, amigos oyentes? Después de haber escuchado estas posiciones, estas opiniones aquí en este programa, la educación en Panamá está obligada a entrar en un proceso de regeneración, porque si continuamos señalando nada más los errores por parte de la ciudadanía y el Ministerio de Educación aceptando lo mismo y nada más, este ciclo se va a seguir manteniendo y consolidándose para mal de la nueva generación que está, presta a aceptar la educación como una fórmula eficiente para superar a las nuevas generaciones que en un futuro aspirarían a ser o profesionales o técnicos. Dígame, Milton. Sí, así como Marshall McLuhan dijo una vez, el medio es el mensaje, y eso relataba el control de la formación de la opinión pública por parte de los grandes medios de comunicación social. Y hoy en día, los grandes medios de comunicación social están quebrando, cerrando, fusionándose porque las redes han reemplazado ese rol. En el tema educativo, a mí me preocupa mucho cómo se comunican los jóvenes a través del chat. Ojo, yo también chateo mucho, pero en lugar de usar palabras, usan emoticones, que es un neologismo para hablar de esos dibujitos que tratan de manifestar sentimientos. Entonces, cada vez tienen un vocabulario más limitado. Nadie anda con emoticones en el bolsillo para cuando se encuentra con alguien, decirle cómo se siente o cómo reacciona anímicamente ante algo. Y tienen menos capacidad, no solo de comunicarse, sino de comprender lo que se les dice. Y también uno ve a personas adultas, graduadas de secundaria y de universidad, que cuando te mandan un chat, lo hacen con tal cantidad de errores ortográficos que es escandaloso. Entonces, tenemos un problema que, aparte de lo que podamos hacer en el campo educativo formal del sistema escolar y universitario, tenemos un problema que la nueva tecnología está reduciendo nuestra capacidad de comunicarnos fuera del aparato celular y nos está reduciendo la capacidad de comprensión. La lectoescritura está en una grave situación, producto de las formas alternativas de informarnos y hasta de educarnos, que nos da esa nueva tecnología. Y a eso también hay que prestarle atención. Oye, aquí acaba de explotar uno de los transformadores, que eso se está dando mucho últimamente. Hay que ver las empresas eléctricas cómo hacen, porque hay demasiadas fallas en el servicio que están causándole problemas a los ciudadanos en sus hogares, en cuanto a los equipos domésticos y también en oficinas que se ven afectadas por estas fluctuaciones de voltaje, por una parte. Pero Camila tiene una opinión adicional. Sí, al mismo tiempo a mí me parece, cuando hablo un poco de reforma educativa, tiene que ser también de encontrar la manera de aprovechar las nuevas formas de comunicarnos, las nuevas tecnologías y simplemente las nuevas corrientes e incorporar el aprendizaje a ellas. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, a varios mis compañeros en las clases de español les ponían Juanes, les ponían canciones de Juanes y lo utilizaban como para que detectaran palabras o que armaran oraciones y distintos asuntos. Yo recuerdo haber escuchado en un reportaje aquí en Panamá, un testimonio de alguien que decía que su profesor les ponía una canción de Eminem, por ejemplo, y le decía que tenían que encontrar todas las veces que estaba el verbo to be en esa canción. Y que esa era una manera de practicar pronunciación, era una manera divertida de aprender un verbo, etc. Esas a veces son las lecciones que la gente se acuerda 20 años después y son las que facilitan el aprendizaje y creo yo que se necesita ese tipo de creatividad a la hora de enseñar. En vez de quejarse de que, y se lo digo por su caso, pero escucho muchas quejas que es que los niños ya no prestan atención o que se distrae muy fácil. Bueno, hay que encontrar la manera de trabajar con eso. En vez de reclamarles y tratar de que aprendan con un sistema que tiene 50 años o más, es llevar el aprendizaje a ellos, a las plataformas que están utilizando, a los métodos que están utilizando o los que les funcionan. Y el aprendizaje y la escuela tiene que ser más flexible. Porque los niños leen todos los días. Entonces, no pueden leer para un examen, pero leen chat todos los días y quizá leen blogs todos los días o quizá leen artículos en BuzzFeed todos los días. O sea, si leen, si escuchan y si ven. ¿Cómo hacemos para que lo que ven les funcione para su aprendizaje? Creo que ahí está la pregunta. Bueno, mira, ¿sabes qué? Milton hablaba de la forma como se comunican los jóvenes por WhatsApp. Pues le tengo noticias. Para los que leemos Twitter, esta plataforma desnuda también las deficiencias de muchas personas que escriben en Twitter, que escriben no errores o errores ortográficos, sino con horrores. Lo que se ve muchas veces personas que uno sabe que tienen título universitario y que tienen cierta experiencia, una fórmula realmente cuestionable donde se ve claramente una falta de educación donde la pedagogía se imponga. Pero lo que hay que hacer también es capacitar mejor a los maestros. Eso no únicamente se concentra en un área, sino que los educadores tienen que estar permanentemente también capacitándose para lograr modernizarse o ponerse al día con lo que es el concepto de la educación moderna. Lo cierto es que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en su campaña habló de que la educación iba a ser la estrella de su gobierno. ¿Recuerdan ustedes, no? Muy bien. Falta todavía que el Ministerio de Educación cumpla con ese compromiso que hizo el entonces candidato presidencial Cortizo. Por eso está esa asignatura pendiente y creo que todavía hay tiempo suficiente para tomar medidas radicales y dar un giro serio a esta deficiente situación por la que atraviesan los niños y los jóvenes que deben ser en un futuro no muy lejano los que manejen las riendas de nuestro país en función del gobierno y también en función de la empresa privada. Eso lo pongo sobre la mesa porque la capacitación de los maestros tiene mucho, mucho que ver con el desempeño de los alumnos que son los que se nutren de lo que enseñan los maestros. Y si un maestro tiene deficiencias, por ejemplo, en el lenguaje, la forma de escribir, en su estilo de enseñar, esa deficiencia impacta negativamente en los alumnos y a su vez tiene un efecto devastador en la sociedad panameña. De ahí la importancia de que se mire con mucha paciencia, por una parte, pero sobre todo con mucha pasión, la necesidad de mejorar, de enrumbar la educación en nuestro país. Ojalá y esto sea un llamado a atención más que se le da ante, como dije, el precarismo que se vive en la educación panameña que está comprobado en todas las pruebas que se han hecho, las pruebas PISA y otras más, donde Panamá tiene un rezago escandalosamente bochornoso. Así que la ponemos allí para que presten atención a quienes corresponde esta misión o esta noble misión para ver cómo sacamos al país de ese hueco, de esa oscuridad en que se encuentra la educación. Tiene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Miren, distinguidos oyentes a nivel nacional, el SINAPROC ha emitido un aviso de prevención por las lluvias que se van a prolongar hasta el día 2 de junio a nivel nacional. Entonces, esta advertencia es una advertencia que sirve como la posibilidad de tomar precauciones con relación a las crecidas repentinas que se dan en las quebradas y en los ríos en todo el país. Entonces, esto es, ya nosotros tenemos muy fresca en la mente la tragedia que ocurrió en las tierras altas de Chiriquí. El mundo está convulsionado por el estado del tiempo. En todas partes hay este fenómeno que está siendo visto de repente por algunas personas nada más de reojo, cuando es un tema realmente importante que hay que considerar. Entonces, yo quiero que me permitan ustedes nada más recordarles que, por ejemplo, el departamento o la dirección, creo que es de hidromateriología de ETSA, está previendo que las lluvias que se están dando en Centroamérica van a tener impacto también en Panamá y en México que ha sido pues ya tocado por la primera, el primer huelcán que se ha convertido en una tormenta tropical, pero ya comienza la época que está de los malos tiempos y el exceso de lluvias. La propia capital de la República en numerosas ocasiones se ha visto afectada por las inundaciones que hay en las calles, producto exactamente, entre otras cosas, de la acumulación ominosa de promontorios de basura que prometen, sin la menor duda, por una parte, afectar la salud de todos. Por otro lado, afecta la imagen de la propia capital de la República, no sé, en otras ciudades del país, pero sobre todo, o ayudan en una forma muy eficiente, por cierto, a las inundaciones que se observan en la capital del país. Entonces, el llamado de SINAPROC o el aviso de prevención creo que debe ser tomado muy en consideración por todos nosotros, los ciudadanos, no únicamente de la capital, sino de todo el país. Camila. Bueno, otro tema que está rondando sobre la mesa es, si bien el gobierno ya anunció un congelamiento del precio del combustible para los transportistas y de un vale de combustible para flota comercial e industrial, sigue precario el sistema de abastecimiento de alimentos, ahora se está hablando de la posibilidad de que aumenten los fletes, para los productores de tierras altas, y hay una serie de irregularidades que todavía azotan el mercado, en parte relacionadas a la guerra entre Rusia y Ucrania. Don Milton, de hecho, está haciendo un comentario al respecto. Sí, Ucrania es un país del tamaño de Texas, aunque en los mapas por la distorsión de la escala mercado, creo que se llama, salen distorsionados del hemisferio norte del sur. Ucrania es un país enorme y es muy fértil, uno de los graneros, o tal vez el principal granero de Europa. La zona del Donbass es probablemente una de las zonas más fértiles de Ucrania, es donde los rusos han concentrado sus ataques, pero además de haber tomado puertos como Mariupol y otros, más cerca del mar de Azov y algunos en el mar negro, los rusos han hecho un bloqueo naval a lo que puede entrar y salir de Ucrania, lo que significa que aunque ellos han seguido produciendo trigo y otros productos alimenticios, es muy difícil sacar ese producto y colocarlo en los mercados de consumo. Cuando tú produces eso, generas que los países que antes compraban ese producto de Ucrania empiezan a buscar en otra parte porque nadie va a dejar de comer, porque hay una guerra en Ucrania o por lo menos es la intención no dejar de comer. Eso va a generar escasez y va a generar aumento de precios y ya lo ha generado en muchos productos básicos. Entonces, hay temores de hambruna, producto del bloqueo naval que tiene Rusia sobre los puertos ucranianos y de la guerra en sí sobre Ucrania, que si bien todavía no ha afectado la producción de trigo, etcétera, lo va a hacer tarde o temprano. Entonces, tenemos que saber que vamos a tener un aumento de fletes tanto de lo que viene a Panamá como lo doméstico, lo que decía Camila, lo que se produce en tierras altas ahora está pagando mucho más combustible. Esos camiones van a subir el precio de los fletes y va a subir el precio de los alimentos producto del impacto del valor de los fletes. Pero también va a haber o ya hay una escasez en los mercados internacionales y eso va a incidir en el valor de los alimentos en Panamá que de por sí están entre los costos de alimentos más caros del mundo. Son los panameños por una razón que nadie me ha logrado explicar. Aún fuera de época de crisis energética o de guerras, la comida en Panamá es mucho más cara que en otros países tanto de la región como de la propia Europa. Entonces, tenemos que saber que eso nos viene y tenemos que prepararnos como país ante esa situación porque no hay en el horizonte una fecha de terminación a ese conflicto en Ucrania. Yo creo que sería importante conocer y no tengo la respuesta en estos instantes un poco cuál es la cadena de suministro de Panamá. la materia prima para producir pan o para producir harina. O sea, cómo es cómo es la cadena de suministro a Panamá, cuál es el país original, a cuál llega y así ir detectando porque me imagino que todos los países del mundo al mismo tiempo que nosotros estarán buscando alternativas si es que las hay porque estamos todos atravesando por esta crisis al mismo tiempo. Entonces, no sé si hay manera de picar por delante así como hubo algo similar con las vacunas que estaban todos los países compitiendo entre sí. No sé si Panamá ya está tomando pasos para tratar de asegurar algún tipo de abastecimiento en caso de que ocurra lo peor o si no es necesario. Me parece que sería importante que las autoridades dieran algunas luces sobre esto, sobre cómo se prepara Panamá o si ya tiene algo asegurado en caso de que sea necesario. Mira, el tema del bombardeo incesante, inclemente de Rusia a Ucrania ha llevado a la destrucción de muchísimos puentes lo cual ha dificultado por una parte el movimiento de granos en Ucrania, eso por una parte, pero por la otra, se observa también que hay muchas áreas que se han colocado minas, minas de pies y otras más que están obstaculizando el movimiento en Ucrania que ha impactado no únicamente a Europa, está impactando al resto del mundo también por la crisis de alimento que se está dando. No recordemos nada más aquello que ocurrió cuando Joseph Stalin, el dictador ruso, cerró Ucrania y los doblegó para tomarse toda la producción de alimento de Ucrania, se llevó para Rusia que produjo la muerte de millones de ucranianos por la hambruna feroz, se habla de que ha sido peor que el holocausto porque saben que no se conocen cifras de las decenas de millones de ucranianos que perecieron por esa medida de tipo política, político que aplicó Joseph Stalin a Ucrania en aquel momento toda la producción alimenticia o alimentaria de Ucrania se llevaron los rusos para su país para solventar, para solucionar el problema que tenían ellos de hambruna. Entonces, con ese retrato de la historia que se brinde de la acción ahora estamos observando y esto lo dice hoy, casualmente lo dijimos en las internacionales, el diario Wall Street Journal que es el diario de los negocios de los Estados Unidos está hablando que los puertos están cerrados por una parte, están dominados por los rusos, está impidiendo que el grano ucraniano pueda llegar al mundo y la nota dice que el mundo está necesitando estos granos. Entonces, este bloqueo es conocido eso que tú dijiste es conocido como el holodomor con H holodomor y es una marca en la historia ucraniana de los millones de personas que murieron producto de esa hambruna provocada por Stalin. Así que es un evento de gran impacto histórico para ellos. Y la casualidad que ahora, la desafortunada casualidad de que Rusia una vez más está, en este caso hasta ahora no se han aprovechado de la generación de granos, etcétera, de alimentos ucranianos, pero tienen bloqueada a Europa para recibir estos granos. Entonces, lo que es evidente es que la historia, como dicen algunos, parece un cliché, pero no lo es, la historia se repite en espiral. Ahora lo estamos viendo nuevamente porque lo que se está anunciando es que los productores ucranianos están arriesgando sus vidas para lograr eludir el bloqueo ruso y poder sacar o llevar sus alimentos a un mundo que está desesperado o recibir precisamente alimentos basados en los granos que produce Ucrania, que era un granero de Europa, dicho sea de paso Ucrania. Sí, al mismo tiempo lamentablemente requiere llegar a estas crisis para pensar un poco en la precariedad alimenticia del mundo, el hecho de que se dependa tanto de un solo país y bueno, en este caso fue un tema de guerra y si hay un tema circunstancial que no ha permitido la distribución al resto del mundo pero Ucrania en algún momento no sé podría haber decidido unilateralmente que ya no quería producir comida pues que ahora quería dedicarse a otra cosa y creo que así como pasó en Estados Unidos con la fórmula de bebé que una compañía no lo podía hacer por un tema de contaminación del agua y la mitad del país se quedó sin fórmula de bebé también el tema de la generación de alimentos en diferentes áreas del mundo y la aplicación de nuevas tecnologías incluso dentro de Panamá para asegurar la producción sabemos que hay países que sin tener como Israel que sin tener las facilidades naturales para hacerlo han logrado aplicar la tecnología yo creo que debería convertirse en una de las prioridades y no sé cómo lo ha hecho antes con alguna de las grandes hambrunas que ha habido como la de Somalia en el 85 pero más allá del conflicto en Ucrania es claro que hay que resolver pero si hay que mirar a que otros países puedan aplicar tecnologías que le permitan suplirse a sí mismos y a sus regiones porque verdaderamente vivimos una precariedad alimenticia Sí, pero Panamá tiene que tomar en consideración o replantearse o reformularse una solución a también la catastrófica situación de los productores de este país la falta de producción de alimentos tan necesaria en caso que hay una guerra mucho más severa nosotros dependemos muchísimo de lo que viene de fuera de lo que se importa entonces hay que tener mucho cuidado y tomar estas precauciones viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Sin Rodeos